El presidente Iván Duque se reunió con su homólogo, el primer mandatario de Israel, para llegar a acuerdos en la lucha contra el terrorismo. Vamos con nuestra enviada especial de RTBC Noticias, que nos tiene más detalles de este encuentro. Stephanie Valencia, adelante. Buenas tardes. Compañeros, ¿qué tal? Muy buenas tardes allá en Colombia. Hoy la agenda del presidente Iván Duque se desarrolló aquí en Jerusalén, en donde sostuvo una reunión con el presidente de Israel, con el primer ministro y con varios miembros de su gabinete. El tema más importante, la seguridad. Ha dicho el presidente Iván Duque que es la piedra angular y que se acordó con el gobierno israelí a articular esfuerzos para luchar contra el terrorismo internacional. La jornada inició con una ceremonia de bienvenida en la residencia del presidente de Israel. El mandatario, en compañía de varios ministros como el de Defensa, Agricultura, Salud y Ambiente, se reunió con el presidente de Israel. Tenemos la meta de triplicar nuestras exportaciones en los próximos años con unos protocolos muy puntuales de admisibilidad. El mandatario israelí se refirió a otra meta en común, la lucha contra el terrorismo internacional. Como Israel, sé que Colombia también está preocupada por las células terroristas de Irán y de Hezbollah, ubicadas en su frontera, en Venezuela. Por la experiencia de muchos años, sabemos que estos son elementos que hay que detener. El ministro Diego Molano también se refirió a Venezuela y al trabajo de seguridad fronteriza que se requiere en la zona. Trabajamos con nuestros aliados para evitar que esas células en Colombia puedan perpetrar cualquier tipo de atentado. Por lo tanto, es un esfuerzo importante de intercambio de información e inteligencia el que desarrollamos con las fuerzas militares y el Ministerio de Defensa en Israel. Molano también dijo que las células de Hezbollah están en la frontera colombo-venezolana. Hacen presencia en Venezuela, apoyados por el régimen de Venezuela y, por supuesto, ese es un riesgo que en Colombia nosotros permanentemente hacemos monitoreo y seguimiento. Al finalizar, el presidente Iván Duque hizo la firma de protocolo del libro de huéspedes de la residencia Beit Hanasi, en Jerusalén. El presidente Iván Duque también recorrió el Museo del Holocausto, en donde reposa la historia de los más de seis millones de judíos que perdieron la vida en aquella época. Al finalizar, resultaron reflexiones sobre la xenofobia y los discursos de odio. Y piensa uno hacer también la reflexión de lo grave que han sido para la humanidad los discursos del odio, los discursos de la segregación, los discursos de la xenofobia, los discursos antisemitas y también los discursos que tratan de imponer la superioridad de unos frente a otros. Y son discursos de demagogia, son discursos de populismo. El primer ministro de Israel agradeció al presidente Iván Duque su visita y su recorrido por los lugares emblemáticos de Jerusalén y dijo que es un gesto de honra para el pueblo judío. Desde Jerusalén, en Israel, Estefany Valencia, RTBC Noticias, Conectados 24-7.